día 11 abrazando la abundancia del reto de 90 días para experimentar prosperidad hace poco más de un siglo los investigadores de la física cuántica comenzaron a descubrir que todo en este mundo está hecho de hilos de energía que vibran constantemente se descubrió que todo aquello que antes se consideraba completo y sólido se conforma de energía pulsando constantemente aún más increíble la ciencia descubrió que esta energía invisible llega a ser visible por medio de la expectativa el deseo y la conciencia de los humanos la ciencia reveló que lo que determina el resultado que experimentamos es lo que hacemos con esta energía vivimos en un mundo de infinitas posibilidades todas diseñadas por nosotros debido a que estamos envueltos en toda esta potencialidad esto naturalmente nos mantiene en un estado constante de flu en donde el más pequeño cambio en la conciencia puede tener un gran impacto la mayoría de nosotros no sabemos cuánto poder tenemos a nuestra disposición ya que tanto la energía como la conciencia son invisibles y lo que no podemos ver tocar oír o leer o probar generalmente lo olvidamos pero así como existe la electricidad la energía ya sea que prendamos la luz o no si hemos de comenzar a utilizar este poder eficientemente debemos estar dispuestos a explorar el reino del espacio interior porque es ahí donde el potencial invisible se transforma en todo lo que sí podemos ver tocar oír o leer y probar si queremos cambiar el mundo en el que vivimos tenemos que comenzar a pensar lo diferente robert collier escritor del siglo 20 dijo lo siguiente al respecto alguna vez has corrido una carrera o has trabajado a tu máxima capacidad por un largo periodo de tiempo o has nadado a una gran distancia recuerdas como poco después de haber comenzado te comenzaste a sentir cansado recuerdas como antes de haber avanzado pensaba ya haber llegado al límite pero también recuerda que cuando seguiste avanzando tomaste tu segundo aire tu cansancio desapareció tus músculos estaban llenos de energía y literalmente te sentías cargado de energía hay grandes reservas de energía almacenada en cada ser humano de lo cual casi nadie sabe la mayoría de las personas somos como un hombre que maneja el carro en primera sin saber que un simple cambio en la palanca puede incrementar la velocidad y además lo puede hacer con menos gasto de energía la ley del universo es la ley del abasto hay abundancia para todos el mundo te pertenece es tu propiedad te debe no sólo la vida sino todo lo bueno que puedas desear pero tienes que demandar estas cosas no debes temer nada no debes estar asustado de nada no debes detenerte ante nada tienes que ser dominante recuerda cómo crecen las flores las flores los pájaros toda la creación está incesantemente activa los árboles y las flores durante su crecimiento así como los pájaros y las criaturas salvajes al construir sus nidos y buscar sustento están siempre trabajando pero nunca se preocupan si todos dejáramos de preocuparnos que aceptáramos ser productivos pero nunca estar ansiosos acerca del resultado sería el comienzo de una nueva era en el progreso de los humanos una época de libertad de liberación de la esclavitud jesús implementó la ley universal del abasto cuando dijo por lo tanto les digo no se preocupen por mañana que comerán o que vestirán busquen primero el reino de dios y todo eso será dado a ustedes porque entonces tantos millones de mujeres y hombres viven en la pobreza y la miseria en la enfermedad y la desesperanza porque principalmente porque crean una realidad en la pobreza a través de su miedo visualizan la pobreza la miseria y las enfermedades y así las atraen y en segundo lugar no pueden demostrar la ley del abasto por la misma razón que millones de personas no pueden resolver un problema de álgebra la solución es sencilla pero nunca les han enseñado el método no entienden la ley colocan el poder en las manos que tienen ocupadas con tantas otras cosas que no tienen el tiempo para atraparla la esencia de la ley es que debes pensar en la abundancia ver la abundancia sentir la abundancia creer en la abundancia no permitas que ningún pensamiento limitante entre en tu mente no existe ningún deseo para el cual no haya satisfacción en abundancia y si lo puedes visualizar en tu mente lo puedes obtener en tu vida diaria robert collier la acción del día lee tu plan de negocio para la prosperidad coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces bendice a todos los que están a tu alrededor incluyendo a los otros participantes en este experimento imagina como aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien entonces bendicete a ti mismo e imagina lo mismo puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones el pensamiento del día ahora tienes todo lo que necesitas un cuerpo milagroso un cerebro fenomenal y una mente subconsciente vasta y poderosa ahora solo necesitas enfocar tu mente en la dirección correcta mar allen la afirmación del día tengo todo lo que necesito estoy prosperando esperando